Que retumbe la tambora y que suele la cordeón Arriba los de Durango, o sea toda la nación Mi mano es pa' los amigos y pa' las damas de amor Voy a mandar un saludo a mi compadre conmigo Y al plebe de Sinaloa, y a roditos mis amigos Cualquier problema que tengan, quiero que cuenten contigo Nomás se oye que le toca, el centenario de la rap Dicen los que andan con él, anda alegre A la verga Mala verga Acá cae una calza. Acá cae una calza.